el mercado de artesanías de Coyoacán es de los más emblemáticos de la Ciudad de México ahí vas a poder encontrar todo tipo de souvenirs para tus familiares en México o en otras partes del mundo venden de todo y está ubicado en la plaza principal de Coyoacán vamos a ver algunas de las cosas que se pueden encontrar no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.